Occidente respondió a los ejercicios navales que realiza China y Rusia en el mar de China Meridional y prepara a sus aliados ante un hipotético conflicto en Europa. Vladimirovich dice que la defensa de la federación está invirtiendo mucho dinero en su plan estratégico de defensa y que los equipos que piensa suministrar el norte, los Patriots, son antiguos y no se comparan a los S-300 de Rusia. Es un sistema relativamente antiguo. No funciona tan bien como nuestro S-300. Sin embargo, quienes nos confrontan dicen que se trata de un arma defensiva. Bueno, está bien, lo tendremos en cuenta y siempre habrá un antídoto. Así que están haciendo esto en vano. El ministro de la defensa ruso visitó plantas de fabricación armamentística rusas auditando los pedidos para el ejército ruso. Presidente Putin hizo lo propio. También visitó en las últimas horas fábrica de la industria de la defensa en Tula. Oído a esta noticia, amigos, lo está dando a conocer la agencia de noticias Reuters y esto es el palo. Porque recientemente Corea del Norte habría negado que le habría enviado a Rusia equipos. Y según este informe de las Reuters, efectivamente sí, la península envió equipos de combate. Pero específicamente a las Warner PCM de Rusia y Corea del Norte. En su reciente informe emitido por la cadena local de noticias KCNA, presenta un informe de todos los logros del Ministerio de la Defensa de la Península en este 2022. Y advierte que el gobierno de Kim Jong-un está dispuesto a responder a las armas nucleares con armas nucleares. Los invitamos al contexto de las noticias. Muchas gracias por su audiencia. Y aquí está toda la información en noticias de última hora y noticias internacionales mundo. Estas son las noticias más importantes del momento. Las Fuerzas Aeroespaciales del Norte respondieron a los ejercicios y simulacros que viene realizando China y Rusia en el Pacífico, afinando sus unidades de entrenamiento para un inminente conflicto en Europa. Según el medio eslavo RT, titula recientemente lo siguiente. Dice que las Fuerzas Aeroespaciales del Norte están afinando su preparación para un conflicto en Europa. Por eso, en el reciente video de nuestro canal, dimos a conocer que la OTAN está midiendo paso a paso, monitoreando todos los movimientos vía satelital de los ejercicios navales chinos y rusos. Pero aquí también meten a la nación persa como país que va dirigido estos ejercicios que tienen como objetivo poner a prueba sus tácticas de combate en la zona euro. Así también lo dio a conocer el StarCon, Comando Estratégico y Preparación Espacial del Norte, y estos entrenamientos los han realizado el norte con los aliados Reino Unido, Canadá y Australia como preparación ante un hipotético e inminente conflicto en Europa. Son denominados los ejercicios Space Falcon 23-1. Fueron realizados del 5 al 16 de diciembre en la zona de la Base Aérea de las Fuerzas Aeroespaciales de Siever, en Colorado, en el país del norte, y tuvieron la participación de 165 delegaciones de los países ya mencionados anteriormente. Según la información del Centro de Comando Estratégico StarCon, las maniobras se centraron en mejorar las tácticas de combate en un escenario del mando europeo del norte para asegurar la victoria en el caso de hostilidades en la región. Albert Harris, según el medio Dow, teniente coronel de la Fuerza Aeroespacial Estadounidense, declaró que los simulacros conjuntos permitieron afinar las técnicas de guerra orbital y electrónica, así como las técnicas de conocimiento del dominio espacial y comando de inteligencia. Este Space Flag se centró en un escenario de mando europeo, así que queríamos presentar el problema en este teatro y ejercitar nuestra capacidad para ganar con base en diversos problemas que presentamos al equipo, señaló el funcionario. Los primeros ejercicios de la Fuerza Aeroespacial de Estados Unidos, enfocados en un potencial conflicto en territorio europeo, coinciden con la estalada de tensiones entre Washington y Moscú por la situación en torno a Ucrania. Harris señaló que comenzó la planificación de este tipo de entrenamiento militar en febrero, el mismo mes en que Rusia inició su operación militar. Hay que recordar la reciente advertencia que envió la vocera del Kremlin, María Zaharová, portavoz de la Cancillería de Exteriores al Norte, respecto a que, según la funcionaria, son en el norte los que tienen el mayor peso, por lo cual no ha habido una puerta del diálogo con Zelensky y que el envío de los Patriots al terreno de batalla constituye una situación extremadamente difícil que pondría al país de Biden en modo directo de confrontación con la federación en el campo de batalla. Aunque el mismo líder del norte dijo recientemente, en pocas palabras, que no están buscando crear un conflicto con Moscú, sino que la entrega de estos equipos es de manera defensiva para los ucranianos. Ahora Putin lo dijo a los periodistas recientemente que no le preocupa la llegada de los Patriots porque se mofa de la propaganda que hacen de ellos y que son declaraciones que le están dando la vuelta al mundo. No lo trasnochan los Patriots al líder en Moscú porque el armamento que está siendo suministrado a Ucrania es especialmente soviético. Y en ese orden de ideas, la OTAN tiene otros equipos, según lo que dijo Putin. Además, que sabe todo el manejo de los sistemas Patriots y el armamento del norte porque ahora tienen que entrenar a los soldados para su preparación o entrenamiento. No es fácil, díselos. El mantenimiento, los repuestos, no es sencillo, dice Vladimirovich. Ahora, según las palabras emitidas por Putin en el norte, están teniendo problemas para los suministros de los equipos en las fábricas armamentísticas. Están teniendo dificultades. Él sabe que la industria es grande, pero actualmente el tema de la destinación de fondos para poder salir avante con las demandas o entregas de los pedidos están teniendo todo tipo de problemas y tienen todo calculado en el Krenning. Pudiera ser que la federación tiene personal que suministra este tipo de información a Moscú y por eso le hacen seguimiento a todos los movimientos de la industria armamentística de Washington. Entonces, Putin dice que sabe todo. ¿Cuánto pueden producir? ¿Cuáles son los tiempos de entrega? ¿Y qué tipo de problemas tienen para las entregas? Sabe todo el andamiaje y por eso lanzó las declaraciones al mundo diciendo que si quieren tener este tipo de sistemas, adelante. No veo que esto sea un problema para la federación. Ah, pero sí dijo que serán el objetivo primordial de las fuerzas de Moscú en el campo de batalla. ¿Serán objetivos legítimos? Los Patriots, según las palabras del mandatario de Siberia, dice que es un sistema bastante antiguo, que no funciona tan bien como el sistema soviético, los S-300. Y en este mismo discurso, el jefe del Krenning reconoce que el Ministerio de la Defensa está gastando gran cantidad de dinero para sus fuerzas armadas, pero también aseguró que, a diferencia de lo que viene gastando Ucrania, dice que pronto se quedarán sin reserva. Y es que no es coincidencia que Zelensky hubiera ido al norte a pedir la ayuda correspondiente, aunque según el medio político, dice que la visita del mandatario ucraniano no cumplió las expectativas de sus aspiraciones en el tema de obtener armas avanzadas de la OTAN. Pero Biden no le dio el visto bueno porque sería romper a la OTAN y esa no es la idea. Putin fue enfático en decir recientemente que la federación se ha empeñado en invertir mucho dinero en tecnología, cultura y mucho más en todas las áreas, y que se venían preparando para esta situación actual. Son parte de las declaraciones que ha dado en las últimas horas el mandatario en Siberia y, por supuesto, puso a aletear a Occidente. Por eso a Choigú le han puesto como tarea en las últimas horas. Luego de la reunión con el mandatario a visitar todas las tropas, incluso a las fábricas armamentísticas, estas son imágenes de la visita de Choigú, ministro de la defensa ruso a la planta de Kalashnikov, recientemente en la República Popular de Urmutia, en Rusia. Allí dio cuenta de los avances por parte de los científicos de los últimos modelos de armas pequeñas, sistemas portátiles de defensa aérea y municiones guiadas de precisión, verificando en pocas palabras el cumplimiento de los pedidos de las plantas industriales armamentísticas de la Federación. A propósito, también en las últimas horas el presidente de Siberia realizó lo propio. Acompañado de sus colaboradores, estuvo inspeccionando una de las mayores fábricas militares de Rusia y encabezó una reunión con los directores de las empresas de la industria de la defensa en la región de Tula, en la Federación. Allí, el mandatario pidió demostrar toda su experiencia obtenida en los combates de la operación a los directores de la industria. Es importante mejorar, perfeccionar las características del armamento y del equipamiento de nuestros combatientes teniendo en cuenta la experiencia de combate adquirida, expresó Putin. Acompañado por el gobernador Alexei Duhmin, el mandatario visitó la Oficina de Diseño de Instrumentos de la KPB e inspeccionó los talleres de ensamblaje de vehículos pesados y blindaje ligeros, así como el taller de maquinaria de la empresa, informó la web del Kremlin en las últimas horas. Oído a esta noticia, amigos, lo está dando a conocer la agencia de noticias Reuters y esto es el palo, porque recientemente Corea del Norte habría negado que le habría enviado a Rusia equipos y según este informe de las Reuters, efectivamente sí, la península envió equipos de combate, pero específicamente a las Warner PCM de Rusia. Se habla que fue en trenes que fueron llevados los equipos desde Corea del Norte a Rusia y esto está siendo proporcionada la información desde Reuters y lo está difundiendo el diario eslavo Avia.pro, dice el diario Reuters. La empresa militar privada rusa Warner Group ha recibido un cargamento de armas de Corea del Norte. Las Warner están buscando en todo el mundo proveedores de armas para apoyar sus operaciones militares. Podemos confirmar que Corea del Norte completó el envío inicial de armas a Warner que pagó por el equipo, dijo a los periodistas John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Información que ha emitido Reuters en las últimas horas. Bueno, aún no se pronuncian desde las PCM sobre esta información. Se desconoce el tipo de equipos enviados por el gobierno de Kim Jong-un, más tampoco desde el norte han proporcionado la suficiente información o pruebas de que esto fuera así. Las entregas verdaderamente tuvieran lugar recientemente en algún territorio de la federación, lo cual da un indicio que podría ser una información sin sustento, aún cuando desde las mismas PCM no han proporcionado, como le decimos, algún tipo de información al respecto en lo que refiere al respecto el diario Avia.pro. Ahora cambiamos de zona. Nos vamos para la península de Corea del Norte. Recientemente fue publicado un artículo por la agencia de noticias KCNA, donde detallan que la península está dispuesta a responder a las armas nucleares con armas nucleares. Según el gobierno de Kim Jong-un, este año fue exitoso e histórico por el refuerzo de las fuerzas militares y las capacidades de la defensa de la península. Habla de los lanzamientos de los misiles balísticos y la intención que hay detrás de responder a las acciones de Occidente con planes de disuasión nuclear en el sentido de responder recíprocamente a estas naciones. Destacan la consolidación del estatus de potencia nuclear irreversible tras la aprobación en septiembre de la política de armas atómicas por parte de la Asamblea Popular Suprema de la Nación Asiática. Ejercicio Militares en septiembre y octubre para frustrar la escalada de acciones militares del norte y de otras fuerzas hostiles, escribe la agencia. Estas maniobras mostraron plenamente la realidad, la eficacia en combate y la capacidad bélica real de las fuerzas nucleares del país, mientras en noviembre se efectuó la prueba de lanzamiento del nuevo tipo de misil balístico intercontinental, el One-Saw-17. Fue una solemne declaración invariable voluntad de nuestro partido y gobierno de responder a las armas nucleares con armas nucleares y a la confrontación total con confrontación total, subrayaron. El medio KCNA también indicó que en diciembre se realizó un simulacro destinado a resolver una cuestión crucial en el desarrollo de otros sistemas de armas estratégicas de nuevo tipo, así como una nueva prueba final relacionada con el desarrollo de un nuevo satélite de reconocimiento militar. Estados Unidos y Corea del Sur así ampliaron sus ejercicios militares regulares y han presionado para reforzar la capacidad de la defensa conjunta frente al avance del programa nuclear de Pyongyang en las últimas horas.